Se trata de unas cifras extraordinarias, según la consejera de Turismo, que las ha achacado a tres factores. Los turistas han llegado este año antes a un destino percibido como más seguro que otras zonas del país. Muchos cántabros disfrutan este verano de sus vacaciones en la región y, finalmente, a la potente campaña lanzada por su departamento dentro del plan de despegue del turismo que, dice, ha funcionado. En concreto, las visitas a Cabarcenos se han incrementado en casi un 32% respecto al mismo mes del año pasado y constituyen datos históricos para el parque. En el teleférico de Puente D se han reducido ligeramente los usuarios en 3.800 personas, extremo que, dado que el aforo sigue restringido al 75%, constituye también un dato realmente positivo. En la misma línea, los campos de golf, Abra del Paz y Nestares también registraron un aumento de visitas respecto a 2019, con incrementos superiores al 16% y 18% respectivamente. Por su parte, el Hotel Refugio de Alibá ha cubierto un 68% de sus plazas en el mes, un aumento del 8% respecto al pasado año y con muy buen nivel de reservas para agosto. Para Lombó, las características de todas estas instalaciones. Al aire libre, en entornos naturales y con amplias extensiones que permiten mantener con creces la distancia de seguridad, han permitido conseguir unas cifras que en el contexto actual constituyen una excelente noticia.